Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Por qué? Porque efectivamente, y tal como ocurrió con Punta Lavapié en la provincia de Arauco, como ocurrió también en la región de Ñuble, como pasó en la provincia de Vio Vio y Concepción, con los incendios del año pasado, preocupa porque con las lluvias quedan los sedimentos, se lavan los terrenos y obviamente la situación se vuelve mucho más compleja por un tema de estructura, de estructura de la zona. Pero cuando uno empieza a levantar y a conversar con Julio César Rodríguez, conversó acá en la radio, con dirigentes, quienes... Todos plantearon lo mismo y esto es una especie de coro porque incluso lo dicen las autoridades de la propia región. Que es la ineficiencia. Hay un alto interés discursivamente por trabajar, pero poco eficientes a la hora de desarrollar, digámoslo así, desarrollar gestión por parte de la actual administración. ¿Y por qué lo decimos? Porque una de las grandes críticas, y es un punteo porque esto parece un trabalengua, una de las grandes críticas que tiene con el gobierno central es la desinformación. Se habla mucho de informar, informar, pero hay un nivel de desinformación. El presidente, en Quilpue, usted lo recordará, afirmó que nadie se iba a quedar sin techo, incluyendo a los que estaban en campamento y que se les quemaron los campamentos, pero, y que eso iba a ocurrir antes de que obviamente llegue el invierno, pero, la verdad, que lo que reportan los propios dirigentes es que esto ha ido muy lento. Es verdad que no siempre se puede hacer el 100% de lo que las autoridades comprometen. La reconstrucción de Sebastián Piñera en su minuto dijo que estaba al 100% y después se empezaron a descubrir casos muy puntuales, pero, si uno lo mira con el paso del tiempo, fue una reconstrucción exitosa. Después vino el gobierno de Michel Bachelet que terminó, con una auditoría de por medio, que reveló que no había ninguna situación puntual, terminó ese proceso. Y eso fue una política de Estado. Y es bueno remarcarlo porque los dos gobiernos de distintos signos políticos pusieron un acelerador para concluir algo que era una demanda de los vecinos. Pero sigamos con este tema. Fidel Cueto, es el delegado presidencial de Marga Marga, también afirmó lo mismo y puso como fecha incluso un mes. Están las grabaciones en Radio Vido Vido de Valparaíso. Un mes para que estén los habitantes que habían perdido sus casas, tengan un techo y obviamente puedan aguarecerse para este invierno con las bajas temperaturas. Luego, esto lo dijeron en Radio Vido Vido de Valparaíso, los damnificados están luego confundidos. ¿Y por qué se preguntará usted? Por las voces y las vocerías. Primero, fue nombrada, usted recordará, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Entonces, la removieron a los cuatro días y pusieron a la vocera de gobierno para que llevara adelante, obviamente, las comunicaciones de este desastre. Luego, llegó la ministra de Bienes Nacionales, Javier Atoro, como enlace y reconstrucción. Pero luego nombraron a un gerente de reconstrucción, Patricio Coronado. Pero resulta que nadie lo conoce. De hecho, los auditores preguntamos y no tienen ni idea quién es Patricio Coronado. Después, fíjese, hicieron un WhatsApp y que a través del WhatsApp iban a poder comunicarse y entregar información. ¿Sabe cuándo es la última fecha en que hubo movimiento en ese WhatsApp? Tenemos un pantallazo porque los auditores nos han estado contando esto. El 12 de abril. Ahí lo estamos mostrando en Vivo Vido TV. El 12 de abril fue la última vez el canal de difusión de WhatsApp que tuvo algún tipo de información. Es decir, para la gente que en este minuto está sufriendo y que se les comprometió discursivamente mucho, una burla todo esto. Y también tenemos que decir que sabíamos de hace rato, no, lo suficiente que se venía este sistema frontal. Ah, claro. Lo sabíamos hace rato. Nosotros ya estábamos preparados los tubos. Estábamos preparados. Nosotros también, para lo que pudiera pasar, son más de 20.000 personas damnificadas en la zona. Son 20.000 personas a las que antes de las lluvias no se les había informado. Últimamente empezaron a levantar sus viviendas de a poco y que tienen algo provisorio. Pero esa gente también necesita cubrir esas viviendas que no están 100% firmes, que no están 100% listas. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? ¿Qué es lo que esperaban ellos también cuando se ve al presidente, a todo el gobierno, dar este discurso de que los vamos a ayudar, que no los vamos a dejar solos? Un poco más de ayuda. La gente sabe que no pueden llegar y montar una casa en dos segundos. Y yo creo que sería injusto decir, oye, ¿por qué no tienen todos los techos? Por eso hacía el parangón respecto a los discursos que los presidentes siempre son bastante exitistas para poder mostrar sus avances, como le pasó a Sebastián Piñera. Pero el paso del tiempo le dio la razón que fue una buena reconstrucción, que se hizo una política de Estado entre Sebastián Piñera y Michel Bachelet. Después se pusieron los otros desastres. Siempre en nuestro país hay desastres. Se pusieron como modelos de gestión, etcétera, etcétera. Incluso hasta los japoneses hablaron de los modelos chilenos, de cómo se reconstruía rápidamente, sacar adelante obviamente poblaciones enteras. La pregunta es, ¿los discursos van acompañados con la acción ahora? Ahora, en este momento, nosotros estamos viendo que hay muchísimos vecinos que se sienten abandonados, que no tienen ninguna ayuda, que están ahí, porque tampoco pueden dejar sus terrenos solo. Esa es una problemática que viene desde el primer momento en que se empezó a incendiar toda la zona. Ellos no quieren dejar sus casas. Se han dispuesto de albergues, pero la gente no quiere dejar sus casas. Yo creo que hay que marcar el punto, porque esto se sabía que venía, se sabía hace bastantes días, y yo creo que hay que marcar el punto respecto a que los discursos vienen a la cuenta del 1 de junio. Los discursos tienen que ir acompañados con acciones, porque yo creo que todos estamos de acuerdo. Si uno pusiéramos en este minuto los audios de ese momento, todos estamos de acuerdo con lo que se compromete. Pero eso hay que ponerle carne, hay que llevarlo adelante, cueste lo que cueste. Lo otro, lo informábamos acá en Bío Bío, este es el primer punto de lo que seguramente vamos a ir conociendo en las próximas semanas. Y tiene como epicentro Rancagua. La punta del iceberg. La punta del iceberg. Y tiene que ver con un fiscal que ha sido removido dentro de la estructura. Es un fiscal que se le conoció en la zona en su minuto como un fiscal, que es Jorge Mena, un fiscal antinarcótico. O sea, que seguía, que perseguía causas que tenían directamente, investigaba a narcos en la zona. ¿Y qué es lo que se denunció? ¿Y por qué a él lo removieron? Esto se supo, nosotros lo sabíamos ya hace algunas semanas, estábamos consultando. Pero hoy día se hizo una comunicación oficial, la hizo el fiscal regional subrogante de la región de O'Higgins, Javier von Wichenhausen, quien ha quedado suspendido, lo estamos viendo ahí en pantalla, él es el fiscal, ha quedado suspendido y que sus causas van a quedar en manos de un abogado de la misma fiscalía local de Rancagua. Y esto, ¿por qué decimos es algo importante? Porque usted se preguntará el por qué, ¿por qué están investigando? Bueno, aquí hay denuncias en contra de este jurista, todo esto tiene que investigarse administrativamente y penalmente. Hay que siempre tener ese punto. Pero por ahora él está suspendido y una de las razones, una de las razones de la información que maneja Vido Vido, es que llamó muchísimo la atención respecto a este fiscal que durante mucho tiempo comenzó con ciertos abogados defensores privados a tener negociaciones exclusivas para salidas alternativas, juicios abreviados, etcétera, etcétera. Había un acuerdo entre la fiscalía con estos abogados, pero con algunos. Claro, tomados con pinza y que son nombres que se repiten. Ya la Defensoría Penal Pública empezó a encontrar esto sospechoso. Y por ahí viene esta denuncia que está partiendo. ¿Pero por qué es importante? Porque ya sabemos lo que pasó en Los Ángeles. Ya hay una cosa en común entre la Fiscalía de Los Ángeles y lo que ha pasado en Rancagua. Cuando nosotros preguntamos, para poder informar, no, no vamos a hablar. No, no, no. No hay declaraciones. Silencio. Y silencio de personas que deberían hacer un rol, no defender a un fiscal, representar la institución, la institucionalidad del Ministerio Público. Cuando se les pregunta por qué este fiscal, a ver, están suspendiendo a un fiscal de narcótico que llevaba causas ligadas al narco en la región de O'Higgins. Y no nos hagamos los tontos, porque todos sabemos que en la región de O'Higgins se riendan parcelas, el narco está instalado, y también sabemos, sabemos de los cultivos. La PDI ha detectado cultivos en la región de O'Higgins en distintos puntos. Entonces, no nos hagamos los lesos y miremos para el lado, porque esta situación tiene que investigarse y la fiscalía tiene que hablar y decir qué es lo que está pasando en el puertas adentro del Ministerio Público en la región de O'Higgins. Tienen que dar explicaciones. O sea, la ciudadanía necesita saber qué está pasando. Estamos hablando del Ministerio Público que lleva adelante todas las investigaciones de todos estos casos horrorosos que hemos visto en el último tiempo en el país. Y esa es una de varios otros aspectos que fueron denunciados. Nosotros tuvimos acceso a parte de ello con decirle que hay por ahí unos juegos de pádel entre abogados, fiscales, bueno, todo esto va a tener que ser investigado y toda esta madeja sucia tiene que obviamente probarse que aquí hay ilícitos, pero tiene que, al menos en esta etapa, identificarse y por eso es que el Ministerio Público ha tomado una decisión a nivel de Santiago que es apartar a este abogado para iniciar a este fiscal, para iniciar la indagatoria y con eso obviamente tener elementos que ahí seguramente el tiempo nos va a ir mostrando qué es y qué más y hasta dónde llegó. Tal como ocurrió en Los Ángeles, partió similar y ya sabemos cómo está, bueno, todavía no termina, pero cómo está avanzando la investigación al interior del Ministerio Público de Los Ángeles. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. presentó Radiograma.